Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La relación entre Demet Özdemir y Kan Yaman se ha convertido en una de las relaciones de celebridades más comentadas y vistas de los últimos tiempos. Demet Özdemir y Ozan Kok se divorciaron el mes pasado y esta relación terminó. Entonces Demet Özdemir llamó la atención de todos al hablar de su relación con Kan Yaman. La relación entre Demet Özdemir y Engin Aküret no va más allá de la amistad. Los dos siguen manteniendo su amistad. Sin embargo, cuando Demet Özdemir anunció su relación con Kan Yaman, llamó la atención de todos. El interés por la relación entre Demet Özdemir y Kan Yaman aumentó gradualmente. Mientras el dúo posa para las cámaras, continúan reuniéndose y chateando en las redes sociales. El interés por esta relación aumenta día a día. Ambas partes parecen muy felices en la relación entre Demet Özdemir y Kan Yaman. El dúo acepta su situación y continúan pasando tiempo juntos. La relación de Demet Özdemir y Kan Yaman es una que todos observan de cerca y se habla mucho de ella. El dúo pasa mucho tiempo juntos para fortalecer su vínculo. A Demet Özdemir y Kan Yaman, que están en la agenda, les encanta pasar tiempo juntos y seguir compartiendo sus vidas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La relación entre Demet Özdemir y Kan Yaman se ha convertido en una de las relaciones de celebridades más comentadas y vistas de los últimos tiempos. Demet Özdemir y Ozan Kok se divorciaron el mes pasado y esta relación terminó. Entonces Demet Özdemir llamó la atención de todos al hablar de su relación con Kan Yaman. La relación entre Demet Özdemir y Engin Akürek no va más allá de la amistad. Los dos siguen manteniendo su amistad. Sin embargo, cuando Demet Özdemir anunció su relación con Kan Yaman, llamó la atención de todos. El interés por la relación entre Demet Özdemir y Kan Yaman aumentó gradualmente. Mientras el dúo posa para las cámaras, continúan reuniéndose y chateando en las redes sociales. El interés por esta relación aumenta día a día. Ambas partes parecen muy felices en la relación entre Demet Özdemir y Kan Yaman. Continúan pasando tiempo juntos. La relación de Demet Özdemir y Kan Yaman es una que todos observan de cerca y se habla mucho de ella. El dúo pasa mucho tiempo juntos para fortalecer su vínculo. A Demet Özdemir y Kan Yaman, que están en la agenda, les encanta pasar tiempo juntos y seguir compartiendo sus vidas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!